... Bueno, pues da comienzo la sesión, como han podido ver ustedes en el orden del día y en la documentación de lo que se trata este pleno es de dar un paso más en la... ...aprobación de la modificación de las normas que... ...de la innovación de las normas de la 5 barra 2015, que es la del Tanatorio, la calle aquella del Tanatorio. Como ustedes saben, se hizo la tramitación de la documentación. En un principio se tuvo que rectificar el ámbito en el que se estaba desarrollando la tramitación, porque no era en urbanismo, sino en medioambiente, a través de una modificación que hubo del procedimiento de la ley en cuanto al procedimiento. Por lo tanto, hicimos toda la documentación pertinente, se mandó a medioambiente, hemos hecho las gestiones que hemos podido hacer para acelerar el tema, lo hemos acelerado todo lo que hemos podido, yo creo que ha sido bastante, teniendo en cuenta que hay tres meses para que lo admitan a trámite y otros tres meses para que informen, se han hecho gestiones de todo tipo para que se haga de manera rápida y celerosa, como hacía así. Lo que corresponde ahora es, con el informe de alcance que nos mandó la Junta de Andalucía, hacer una recopilación de documentación y de informes que tienen ustedes en el expediente, lo han tenido a su disposición, de manera que una vez que se apruebe inicialmente esta innovación de la norma, se exponga al público y se continúe con la tramitación, esta vez sí, Federico, si no me equivoco, en urbanismo ya, ¿no? Sí. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que hoy por hoy, con el informe de alcance que nos dio, que nos mandó la consejería y con la documentación aportada tanto por la empresa competente como por el técnico municipal, en un principio tendría todos los beneplácitos, urbanísticamente hablando, en cuanto al medio ambiente, necesarios para poder aprobarlo. Así que, sin ningún problema, procedemos a turno de palabra, si tiene usted algo que decir. Señor Soriano, señora, pues procedemos a la votación. ¿Voto a favor? Perfecto. Pues se aprueba por unanimidad del pleno y se levanta la sesión. ¡Suscríbete al canal!